Muy buenas noches, el gobierno reajustó hoy por decreto el salario mínimo, 7%, el doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, es nuestro invitado de esta noche. ¿Qué le pareció el reajuste? Me parece que con toda franqueza hay demasiada mezquindad en el equipo económico del gobierno. Lo que estaba solicitando el movimiento sindical, tres de las cuatro centrales, un incremento que fue nuestra última oferta, del 8.5%, significaba algo así como 10 mil pesos más que el decreto gubernamental sobre salario mínimo legal. Yo creo que paulatinamente un país, en la medida en que se va desarrollando, debe ir elevando la calidad de vida de la población. Y nos parece a nosotros que un 7% no es en lo más mínimo generoso. No se le pueden atribuir al salario mínimo legal impactos sobre la economía que no los tiene. Es decir que un mayor incremento significa desempleo, que significa una mayor tasa de inflación. Y hace dos años, cuando hicimos el acuerdo, que entre otras cosas lo firmamos exactamente por fecha en la casa de huéspedes de Cartagena de Indias, un incremento del 4.5% cuando la inflación fue del 1.94. firmamos igualmente un acuerdo para que los pensionados no paguen el 12% en salud, sino solamente el 4, porque no es justo, Yamir, que cuando uno de nosotros se jubila, deja de pagar el 4% en salud y pasa a pagar el 12%. Su pensión nunca es el 100%, le dan solamente el 90% o el 75%. Entonces la mesada pensional se disminuye ostensiblemente, de tal manera que yo creo que hizo falta. ¿Se disminuye o no crece tanto como debería crecer por el costo de ello? No, se disminuye. ¿Por su poder adquisitivo? No, y por el monto mismo, porque si a mí me jubilan con el 75% de mi salario, entonces 25% menos, más 8% en salud, es el 33% menos en materia del ingreso mensual. Y ahora, con respecto al salario mínimo legal, sí estamos en el peor de los mundos, porque un salario mínimo que cada vez es más precario, usted ha hecho formidables programas sobre este particular, informando a la opinión pública, como no es posible vivir con un salario mínimo legal, tienen que trabajar 2, 2.5 personas por familia para poder alcanzar la canasta básica de lo que el DANE denomina el estrato bajo. Pero mire, Eduardo Roberto, ¿cómo haría un hombre como Lucho Garzón, que tiene su origen en su sector laboral, para conciliar la posición de los trabajadores, que es justa, con la posición de los empresarios, que también parece justa? Porque los empresarios dicen, hombre, un reajuste más alto desestimula el desarrollo industrial y comercial del país. Yo creo que en honor a la verdad, en vida era mano en vida, dice. Yo reconozco la gestión del ministro Lucho Garzón en favor de los trabajadores. Él estuvo todo el tiempo propiciando la búsqueda de un acuerdo. De hecho, planteó que era posible analizar una cifra por encima de inflación. Porque si uno dijera, bueno, es que estamos solicitando doblar el salario mínimo legal, pues es una locura. Sería justo, pero sería una locura económica. Pero decir 7, 10 mil, 15 mil pesos más que la inflación que se causó, yo creo que no estamos hablando de cifras extraordinarias. Cuando uno habla con ciertos empresarios... Pero, un momentito, doctor. ¿Por qué, si Lucho Garzón es gobierno, por qué el reajuste fue, en su opinión, tan bajo? Porque pudo más la dictadura fiscal del equipo económico del gobierno, en cabeza del señor ministro de Hacienda, que las presiones desde la cartera laboral del ministro Lucho Garzón. Esa es la verdad. Pero, mire, pero el ministro de Hacienda no tenía razón al considerar como policía de tránsito la manera como se afecta la industria, la manera como se afecta el comercio, la manera como se afecta el sector productivo del país con un reajuste de salario bastante alto. No, nosotros nos reunimos en el despacho del señor ministro de Hacienda, la CGT, la CTC, la Confederación Democrática de Pensionados, el ministro Luis Eduardo Garzón. Estuvimos analizando las cifras. Demostramos, desde el punto de vista técnico, que no le pasaba nada a la economía colombiana con un incremento de un punto, por ejemplo, por encima de la inflación, que equivale a 6.400 pesos mensuales, 200 pesos diarios. Es decir, no le pasa nada a la economía colombiana. Bueno, alguien podría preguntar, bueno, ¿y con eso se resolvería la situación de pobreza de la gente de salario mínimo? No. Pero por lo menos sería un gesto de generosidad. Es que yo lo digo con toda franqueza. Uno no puede estar planteando un país distinto, el ingreso a la OSD, la firma de un acuerdo para la paz en La Habana, y aquí no propiciar un escenario donde podamos concertar el salario mínimo legal y otros fundos. Pero a ver, Jorge Roberto, en general, los teóricos del tema sostienen que la inflación es el peor enemigo de la clase popular, es el crecimiento de los valores de todas las cosas. ¿El crecimiento del salario mínimo no empuja la inflación? ¿El crecimiento más fallado? No. En mi época de obrero de fábrica, las tasas de inflación eran del 18%, del 25%, del 32%, y los incrementos salariales en el mínimo legal en aquel entonces ni siquiera llegaban a la inflación causada generada en el año inmediatamente anterior. Sin embargo, la economía colombiana posteriormente tuvo evoluciones distintas y totalmente desligadas del salario mínimo legal. Nosotros lo que tenemos que analizar es que en la medida en que se incrementan los ingresos de los trabajadores, en esa misma medida se redinamiza el aparato productivo y el consumo. Como hizo Obama en los Estados Unidos, lo primero que llegó a hacer fue precisamente a darle más ingresos, inclusive a la clase media, porque eso permitía un mayor consumo de hogares, permitía un mayor consumo interno, que es el secreto para que una economía se saneje. Pero a ver, con todo respecto, Roberto, un excesivo aumento del salario mínimo, y yo no es que defienda el aumento que se acaba de tratar, sino que hago de hago al diablo, ¿no estimula el trabajo informal? ¿Un excesivo aumentan los salarios mínimos? Sí. Puede estimular informalidad, que puede generar una inflación importante. Un excesivo, pero habría que definir qué es lo excesivo. Yo creo que dos puntos por encima de inflación no es excesivo. Es meridianamente justo frente a un salario que de sobrevivencia. Pero entonces, ¿usted cree que qué fue lo que condujo al equipo del ministro de Hacienda a no atender la solicitud y a ustedes denle un punto más por encima de inflación? Yo creo que es una medida que definitivamente obedece a la ortodoxia, puede que no guste mucho el término, la ortodoxia económica neoliberal, que considera que en la medida en que se incrementan los salarios de la gente, esto colapsa la economía, ahuyenta la inversión, lo cual no es cierto. Pero eso no es lo que acaba, lo que está pasando en Venezuela. No, lo que pasa es que en Venezuela es que ese país es peor conducido, no puede estar. Es decir, ahí ya sí... No le menciono a Venezuela, pero mire, todas las naciones que han subido, vuelve otra vez excesivo, que han subido más allá de la inflación causada en el año anterior, los salarios mínimos y en general el crecimiento del desarrollo en el país, ¿no terminan pagando más por ese sacrificio, digamos? Si no se hacen los ajustes necesarios en el manejo de la economía, el tema, por ejemplo, de la tasa de cambio, el tema de la explotación de recursos naturales de manera adecuada, si no se toman una serie de previsiones, pues adoptar un salario mínimo legal que vaya más allá de las posibilidades del país y de las empresas puede ser terriblemente nocivo. Pero la sapiencia del movimiento sindical en estos últimos años ha conducido a que no estamos pidiendo más allá de lo normal, es decir, inflación causada, inflación esperada, productividad y algunos puntos de recuperación para que el salario sea cada vez más digno. Pero digo, desde el punto de vista de la industria y del comercio, que son los dos grandes contratistas de generadores de empleo del país, un salario más allá del que el gobierno reajustó no podría conducir a aumentar la informalidad, es decir, al despido de gente, a la no contratación de más empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que en el sector industrial nadie gana el salario mínimo legal. Mucho más. Ganan muchísimo más de los trabajadores de la industria automotriz. Y el comercio que se gana. Inclusive de los trabajadores agroindustriales, los trabajadores del Estado están muy por encima del salario mínimo legal. Y en el comercio los salarios están ligeramente por encima del mínimo legal. Yo sé de grandes almacenes de grandes superficies que tienen salarios bastante por encima del mínimo legal. Yo creo que si uno habla con el doctor Botero, yo creo que el más preocupado con ese 7% es él, porque ¿a quién le van a vender las 400 mil tiendas que tiene? Entonces necesariamente, él necesita que la gente tenga capacidad de compra. Pero Botero se opuso siempre a un aumento del salario mínimo por encima del 7%. No, yo creo que el doctor Botero, en el fondo, pues él tiene que ser solidario con sus compañeros de gremio. Pero si hay un sector al cual le convenga, ¿un salario mucho más alto del sector comercio? ¿La informalidad en Colombia ha cedido o ha crecido inmediatamente después de comercial? ¿En qué estamos en materia de informalidad, Julio Roberto? Pues la cifra es muy preocupante. El DANE habla de una tasa de informalidad que está por encima del 60%. Esto... Esa cifra más o menos ha sido constante. Ha sido una constante en este país, pero yo creo que hace falta sincerar una serie de situaciones. Porque, por ejemplo, una empresa de menos de 5 trabajadores es considerada como una empresa informal. Y esto habría que ajustarlo adecuadamente. Porque si hay un pequeño taller de confecciones que tiene 5 trabajadores, que les paga los mínimos de ley, que paga la seguridad social, que paga la parafiscalía, esos no son trabajadores informales, son trabajadores formales. Si hoy en día con la ley que logramos nosotros, que se irradiara desde lo internacional, el convenio 189 para trabajo doméstico, por ejemplo, obliga a que a las trabajadoras del hogar haya que pagarles el salario mínimo legal y todas las prestaciones dejan de ser informales y se convierten en trabajadores del sector formal de la economía. Pero esa cifra del 60 ha sido más o menos el histórico en nuestro país. Pero un país que quiera ingresar a las grandes ligas, vuelvo y repito, a la OSD no puede seguir manteniendo esos niveles de informalidad. ¿Y ustedes qué proyectan hacer frente a estas dos realidades? Hoy se conoce la cifra de desempleo. El mes de noviembre fue del 7.3, la más baja en 15 años. Es decir, con un desempleo tan bajo como el que tenemos hoy en Colombia, ¿no teme usted que un aumento del salario habría podido golpear esa cifra y crear más desempleo? No, definitivamente no. Yo creo que si se logra un incremento salarial que sea más justo, puede, por el contrario, redinamizar toda la economía colombiana. A pesar de que el DANE, yo no me explico cómo hizo un acto de magia. Usted recuerda hace cinco años que estuvimos en un programa aquí, la tasa de gente en salario mínimo legal se hablaba de cuatro millones y medio de colombianos. Hoy dicen que son dos. ¿Qué pasó con los otros dos millones y medio de colombianos? ¿Se fueron a la clase media o están por debajo del salario mínimo legal? Que es la cifra que maneja el Banco de la República. Más de siete millones y medio de trabajadores que están por debajo del salario mínimo legal. No sé, el acto de magia no sé hacia dónde condujo, pero yo tendría que decir que sería muy satisfactorio una tasa de desempleo del 7.3%. Lo que pasa es que tengo serias dudas de que eso sea tan ajustado a la realidad. A ver, Carlos Roberto, con las cifras de hoy en materia de desempleo y en materia de salario mínimo, ¿ustedes mantienen el pensamiento que han lanzado públicamente de hacer un paro nacional? Lo que pasa es que es un acumulado de situaciones. No nos gustó la dictadura fiscal de un incremento del 7%. No nos gusta que el señor presidente de la República haya hecho unas promesas en campaña electoral de volver la jornada laboral diurna hasta las 6 de la tarde, no hasta las 10 de la noche como está actualmente, que es lo que mal llaman de horas extras. No nos gusta que se haya firmado con nosotros un acuerdo para los pensionados de disminuir los aportes en salud del 12 al 4%. No nos gusta de ninguna manera que el IVA se vaya a incrementar del 16 al 19% porque eso va a empobrecer muchísimo más a la gente. Alzas en las tarifas de energía, en general de los servicios públicos. El campesinado colombiano se encuentra cada vez en condiciones de una mayor marginalidad. de qué forma en Francia o en Alemania o en Italia la gente hace sentir que no está conforme con una serie de políticas mediante la realización de actos democráticos que tienen que ser pacíficos. Y en ese sentido el movimiento sindical está pensando en una jornada nacional de protesta que pueden ser movilizaciones, puede ser un paro nacional que aspiramos nosotros a que se concrete para que el gobierno entienda que la agenda no solamente está en La Habana, la agenda está también aquí en Colombia y hay que pensar muchísimo en la gente pobre, en la gente que está esperando un país distinto. Doctor, sobre todo, presidente de la SIG, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta para los estudiantes es esa. ¿Qué les pareció la intervención, la fijación de la posición de la clase obrera o trabajadora frente a la decisión tomada hoy por el gobierno de aumentar en un 7% el salario mínimo legal? ¿Qué les pareció la posición de Julio Roberto? ¿Muy buena, buena, regular o mala? Los resultados de sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día de la emisión central del mundo y cero sebe.